Mi alma está llorando Porque no regresas Mi alma está de luto Y no se me hace justo que por más que reze no estarás de vuelta Y aunque me vean conriendo Yo siempre pido al cielo Mirar estos ojitos tan bonitos y decirte que te quiero Y no más, no te da la gana Y en mi dolor me voy ahogando Perdida entre botellas, pidiendo a las estrellas Mirar esa sonrisa que tanto me hace falta No puedo despedirme por siempre de tu amor Cada noche pregunto si fue un error de Dios Perdida entre botellas, muy sola en esta mesa Pidiéndome unos tragos en honor a la tristeza Fue una pesadilla en mi corazón Porque quiero abrazarte Pa' nunca más soltarte Y no decir adiós Y no más, no te da la gana Y en mi dolor, no te da la gana Y en mi dolor me voy ahogando Perdida entre botellas, muy sola en esta mesa Y en mi dolor, no te da la gana Pidiéndome unos tragos en honor a la tristeza Fue una pesadilla en mi corazón Porque quiero abrazarte Pa' nunca más soltarte Y no decir adiós Pa' nunca más soltarte Gracias.